Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Tecnología para activación por voz. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de área laterales de cortina. Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón. Aire acondicionado. Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.